Ella prefirió quedarse con él, me despreció, me habéis despreciado, me habéis despreciado, que un gato que es, y decía que era un gato, que el sol lo vio a ese simbólico, y los chiborros hasta le brillaron, ay no, porque venía a tu acosquietas y a ese hipote día yo pensé que quería beber a bañarse conmigo, pero no, a él le importó más él, que irse a bañar conmigo, no hay derecho, no hay derecho, me dejó plantar, que la tengo aquí, ya pues sí, estamos platicando, este video, no la voy a regañar, no, mira este, si me gusta, me gusta, me gusta, y todo eso, me gusta, y todo eso, me gusta, y Laurita me dijo, me amaba, sí, y su segundo no, para qué lo quieres saber, no solo para saber, porque me imagino que ella es hermosa y bueno, como en ustedes, todos los de ustedes, digamos, gracias, yo pensaba que era hermosa, pues sí, es hermosa, nerviosa, es que ya me puso ya nerviosa, sí, no me ha decir algo, pero algo de pena, pero, y por qué, no me tiene que tener pena, eso, bueno, no, y Laurita es mi segundo nombre, ah, es el segundo, el primero, no sé, entonces, mi primer nombre es Mariela, ah, Mariela, está muy bonito también, ¿cómo le gustaría que yo la llamara, Mariela, Laurita, o mi princesita? ¿Por qué princesa? Porque para mí es mi princesita, ¿cuál es de todas? No sé, yo nunca lo tenía princesa, solo a usted. Entonces, ¿y usted, cómo, cómo es su nombre? Samuel. ¿Sólo cuando me tienes? Sí. ¿Sólo un nombre tiene? No, solo me tiene, tengo otro. Ya, me está mintiendo. No, pero, yo me da pena, sí. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué sí? Le voy a decir lo otro, este. Sí, eso sí, me gusta el nombre. Me gusta. Sí. Y solo el nombre. No. Me gusta también... Usted, ¿no? Le gusta, ¿verdad? Sí, me gusta... ¿Cómo era? No sé. No sé. Y solo el nombre. Laura, está romándola. Ay, qué román. Pobrecita. Lo siento. Ya, me gusta. Oye, Tulita. Ay, está mi. Ah, me dice. Ay, me dice. Ay, sí, pobrecita. Ay, a mí me gusta. Cosa. Está su ADN. Pobrecita. Pobrecita, pobrecita, no te insisto. Pero vaya, ay, rayita. Qué amada. ¡Para! ¡Para! ¡Ahorita voy para usted! ¿Te quisiera platicar? No sé, ¿no? Porque yo casi no la veo, ¿viste? Sí, pues... ¿Y yo hago usted? Sí, sí, como dos veces, ¿viste? ¿Viste que usted qué hace? Cuando yo voy a pasar... ¿Cómo? Porque aquí me voy a pasar... La azul... Así es de lo que más sabe... El Perú puede estar bien, pero lo voy a poner aquí... En la calidad de su fe... ¡Qué bonito! Sí, me voy a poner... ¿Quiere que le diga guapo, lindo, hermoso, precioso? No quiere tener la pelota... Para la voy a acompañar... Porque tengo que recoger a mi amiga... A mi amiga, hermana... No sé qué... No sé qué... Este... Un solo que también es por aquí... Que... No sé si... O aquí, por aquí... Sí, por ahí... Sí, por ahí... Por ahí... Me voy a caer... No... Nada... ¿Qué pasó, pues? Ya traes la pelota... Usted queda con el... Yo vengo a pegarle... ¿Puedo agarrote? Yo vengo a pegarle... ¿Y por qué? Yo vengo... Pegarle, hombre... ¿Pero y qué? ¿Qué le están haciendo? Vengo a pegarle... ¿A quién le va a pegarle? ¡A la pelota! ¿Dónde la pilla? ¿Y usted la va a traer? ¿Dónde está la pelota? No... A traerla, iba... Ay... Y esa hora... Sí, a traerla... ¿Todo eso... ¿A dónde han estado ustedes? ¿Qué hora? Laura... ¿Usted dijo que se iba a bañar conmigo? A traer la pelota, iba... A traerla... Iba a morir... Hembras... O sea... Sexo Hembras... Pero yo también le pude ir a la compañía... ¿Cómo va a creer que va a ir un hombre con nosotros? Y nosotros... ¿Cómo los íbamos a bañar? ¿Ah? ¿Cómo los íbamos a bañar? ¿Cómo se le ocurre a Laura? ¿Cómo se le ocurre llevar...? Ay... Sí... Esa hermosura... Ay... Esa belleza... Hermoso... ¿Así se le llama ahora? No... 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 Su nombre es Esteban, pero yo no digo hermoso... Ella es mi princesita... ¿Eso qué? Ella se llama Laura, por si no lo sabe... Ya lo sabía... ¿Y cómo la es usted? Mi princesita... ¡Princesita! Tiene que bater la pelota... Princesita... Ay... Jajaja... Y la encorando... ¿Dónde lo atiende? Qué risa... A la misma reina... Vamos... Laura... Vamos a bañarnos... ¿Entonces se hace la pelota? Sí... Pero deberíamos de ir... Vamos... 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 Vaya con los otros... No ve... No ve a él no... Yahu... 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 Entonces... ¿Entonces qué pues? Yo no voy a cantar... No usted no... Solo vamos a ir nosotras... Nosotras a todos... Basta bien papá... Pero... Deme un minuto... Deme un minuto... Es todo suyo... El minuto... Vámonos... Para platicar con ella... Jajaja... Como así como nos explica bien... Para platicar con ella... Le di... ¡Hábleme como macho! Sí... Verdad... Él es bien bonito... Papá... Le voy a dar el minuto... No se vaya a pasar... Lo voy a ir contando... Ya va corriendo... Miren... Si está bonito el reloj... Si... Está bonito... Y la bobita que veo el reloj... Ay... Me va a disculpar... Ay... Ay... Le apura Laura... Es que para ver... Mi amiga... Me dice... Es un sonrío... Pero... Claramente... Usted me sonroía mal... Ajá... Me sacó... Una gran sonrisa... Sí... Y me gusta como... Levanta así... Ah... Sí... Y dice que no puede... Si puede... Este... Bueno... Yo platicamos... No... Te toca alcanzar a mi amigo... Un minuto... Ajá... Ya se va bien... Sí... Pero si... También me quiero medio... Un minuto... Sí... Sí... Pero para más... Me platicando aquí con usted... Decirle lo bonito que es... La bonita que es... Qué hermosa... Sí... Pues sí... Pero yo voy a casar a mi amiga... Pero eso sí... Está bien... Pero... Prométame que la voy a golpear a ver... No... 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 Yo estaba... Sin ruido... Pero no... Pues sí... Entonces sí... No lo prometes... Sí... Lo prometo... Quiero conocer nada más... Para conocer... Sí... 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 Ya me lo prometió... Sí... Así que ya me voy... ¿Por qué? Porque mi amiga... Ay Dios... No me va a dar un abrazo... Un abrazo? Sí... Sí... Está bien pa... Me va... No quiere pa... No quiere pa... Venga... Quieres... Para que lo vuelva a ver... Sí... Salud... No... Salud... No quiere pa... 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 Porque se pasó dos minutos... Pues un minuto... Le dije yo... Y ahí se estuvo... Ah... No sé... Ese no era un minuto... Era un segundo... Un segundo... Así lo siente usted... Porque anda... Volando en las nubes... Así quizás anda por eso... Por eso se lo sintió... Pero... Es que... Pues sí... Es que... Pero en realidad... Yo sentí una eternidad... Yo no sé... Usted... Como yo dije que algún día... La... La iba a ver... Dijo... O la iba a encontrar... O un camino... O no... No sé verdad... Como la iba a encontrar... Y... Me salió todo el sueño... Porque... Yo es que voy para la pila... Y ella es que va para la pila... Cuando yo rellenara agua... Pero está... A lo último de preciosa... Y como está linda... Es una belleza... Y entonces... Yo ya me he quedado... A lo último... Y yo me he decidido... Que sí... Platique con ella... Y era un sueño... Que yo iba por ella... Y... La soñé con ella... Vamos a decir... Y ahí está... Que la vida... Y la sigo viendo... Y yo la sigo amando... ¿Qué es lo que andas haciendo? Las cosas que andas haciendo... Las cosas que andas haciendo... Ay... Ay... Allá estuviéramos yo a mí... Shhhh... Relajados... Como las sirenitas... 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 Olvidas... Se está acordando... Pero yo que estaba caramelada... No... Verdad... Ay... Ay... Hasta la... Sonrisa... Le cambié... Ay... Como le brillan las ojitas... No... No... Miren... Ni la pelota... Ni nada... Más... Lo que perdió el tiempo... Porque para mí... Eso fue el tiempo perdido... ¿Y para usted? ¿Pero usted? No... Ya... 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 Miren... 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 Y si evitamos que... Yo no quiero que lo vea... Porque no vamos... A ver... Bulevrieri... Soy una pura bulebra... Ajá... Porque si no... Hace macheto... Es enojado... Ay... Oye... Pues sí... Y la voy a ir a contar... A Kemi, no sé mejor... Hay que hacer... Hay que hacer los pulguras... Ajá... Y en la posada... Vamos a hacer sirena... Ajá... Ay esta niña... Con sus locuras... Por aquí lo vamos a ir... Me destinado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!